hola que tal amigas y amigos adictos delictas al metal bienvenidos a un nuevo vídeo estamos con el comentario del nuevo trabajo de la banda en force con el título kill drive esta es una banda norteamericana se formaron en el año 2016 en el año 2019 ellos lanzan su álbum debut y para este pasado 2021 nos trajeron su segundo álbum de larga duración tenemos aquí una banda que está muy bien conformada desde sus inicios hasta la fecha se conserva la misma alineación dos guitarras un bajo una batería y lo que es vocales en cuanto a lo que es trabajo en sí tenemos nueve tracks y una duración de 41 minutos álbum lanzado por la century media records y en cuanto a lo que es propuesta musical de esta banda lo que nos ha mostrado desde su génesis es este tipo de thrash metal con elementos crossover y si aquí tenemos pues uno de los trabajos yo diría más embalados más violentos más contundentes en cuanto a lo que es este thrash metal que es súper bien expresado y si como les había comentado desde el año 2019 la banda pues comenzaba con un muy buen trabajo un disco que de hecho en esas épocas lanzaron una duración de 26 minutos un disco bastante corto pero que al fin y al cabo ya nos mostraban pues lo que nos iban a proponer a futuro y aquí tenemos pues un trabajo que se asemeja bastante pero se nota ya un crecimiento se nota también una madurez por parte de estos cinco músicos que nos demuestran pues mucha categoría nos demuestran toda su destreza en cuanto a lo que es ejecución de instrumentos y si vamos a tener aquí una velocidad que es descomunal es asfixiante prácticamente te bombardean por todos lados no sabes por dónde vienen los tiros es muy agresivo este álbum cuando tienen que tocar rápido cuando tienen que tocar con esa brutalidad que es necesaria justo y la verdad es que le queda perfecto a lo que es la propuesta musical de lo que significa ya esta banda hoy por hoy es una banda que es nueva y que nos presenta un material que yo diría que es de muy alta calidad de alto disfrute esto es para armar el desmadre para armar el moshpit el slam el pogo lo que ustedes quieran y eso se demuestra es un álbum que es muy enérgico vamos a tener obviamente diversos momentos donde quizás la banda no vaya tan rápido tan veloz tan asfixiante y otros momentos digamos un poquito menos bajadas las revoluciones debo decirles de que aquí las dos guitarras se escuchan magnífico estas guitarras bici rich que usan estos panitas de enforces suenan delicioso que picking de cuerdas que nivel de ejecución unos rips que son embaladísimos unos rips que te pegan te dan golpes a cada momento es un disfrute total para todas esas personas que les encanta pues mover también la cabeza lo loco aquí vamos a tener pues una auténtica maravilla de rips canciones como de doctrine con la que comienzan este trabajo canciones también como la cuarta malignans yo diría que son mis favoritas de este trabajo y cumplen con eso no momentos donde desaceleran y otros momentos donde es devastador absolutamente majestuoso también es elaboración de lo que es los solos los solos son fantásticos como ellos pues con velocidad con vértigo y también haciéndole ahí hasta chillar la guitarra cuando hacen pues los solos usando aquí la palanca súper bien y hay algo que es importantísimo mencionar que el bajo siempre va a acompañar pues en ese momento no le da pues toda esa estructura grave que necesita siempre la música que suene contundente y potente siempre va a acompañar muy bien y obviamente tenemos aquí estas vocales que son súper agresivas quedan perfecto para lo que es este género musical aquí pues vamos a poder disfrutar de estas vocales que siempre se han mantenido así obviamente esto es una banda nueva pero que logran pues transmitir toda esa violencia no toda esa explosividad de ese picante que es muy necesario para que tenga éxito este tipo de bandas de fresh metal la banda si bien es cierto obviamente no está inventando aquí el agua tibia no está tampoco dando propuesta dando tampoco algo que sea de vanguardia ellos pues expresan este fresh metal que es sabroso que es delicioso que nos enganchan vamos a tener aquí pues la elaboración de lo que es batería me encanta también el aspecto de lo que es la producción es una producción que obviamente es de las modernas pero tampoco es que nos hace pensar que sea sobreproducido el asunto porque porque la batería especialmente si ustedes pues se ponen a escuchar con audífonos a momentos como que se escucha como si fuese lejana también se podría decir de que es muy natural el sonido que transmite este instrumento especialmente no gran sonidos de lo que es la caja muy bien lo que es platillos lo que sí el doble bombo me hubiese gustado quizás un puntito más de volumen nada más o quizás que suene un poquito más nítido porque en sí yo diría que es a propósito que ellos hacen esto en cuanto a lo que es producción para que suene así que suene digamos noventero por así decirlo de un sonido digamos un poquito más natural un poquito más primario pero obviamente todo se va a escuchar bastante bien en global este es un trabajo que es corto pero que cumple con su cometido cumple con todos los requisitos necesarios para convertirse en un disco que sea disfrutable para todos esos freshers para toda la gente que le gusta pues lo demencial lo que es para armar pues la locura ahí en el mosh pit pues aquí tienen un gran trabajo una portada que si es llamativa es a blanco y negro vamos a tener ahí pues unas calaveras de incita pues ahí toda la demencia que va a ser todo el transcurso de este trabajo mi calificación para este disco es de un 8.5 sobre 10 yo lo disfruté bastantísimo nos dan momentos que son de un disfrute total como les digo lo que es el aspecto de riffs es lo más destacado y obviamente tiene que ser así vamos a tener aquí pues músicos que se están convirtiendo y van dando pasos firmes en que su nombre pues quede grabado no en cuanto a lo que es este género siempre cuando yo escucho esta banda no sé por qué se me viene a la mente la banda power trip es algo parecido para que ustedes más o menos tengan pues una idea para si es que ustedes no han escuchado pues esta banda más o menos por ahí va la cosa también porque no bandas como municipal waste que tienen ese toque no de mucha violencia de siempre pues ir al desmadre de siempre ir pues a lo violento a lo contundente aquí tienen un trabajo que es digno de destacar y más nada por el momento mis amigos muchísimas gracias por ver este vídeo no olvides suscribirte al canal y nos vemos en la próxima